a mi linda gente de youtube aquí con lichita plat de nuevo gracias por estar en nuestro canal y pues ahora les tenemos una receta pues vamos a hacer una carnita este se llama mire para acá chamorro está aquí se llama chamorro es como la la pantorrilla no te de la vaca como la patorrilla la vaca que aquí le dicen chamorro miren trae un huecito y esta carne bien sabrosa y de allí tenemos aquí tomatitos tenemos tres tomates tres chiles alapeño papitas cilantro y la mitad de una cebolla que le vamos a poner pero para comenzar ya tenemos aquí nuestra olla ya precalentada porque está si la precalentamos mucho que mejor entonces le vamos a echar el chamorro miren así sin aceite sin nada y le bajamos el volumen porque esta ya tiene su propio grasita entonces allí vamos a ponerle la carnita para que vaya rechimándose ya y ahorita vamos a ponerle la carnita aquí le vamos a y ya está bien caliente la olla le vamos a echar un poco de salsa salsa de salsa perry que le llaman porque ésta le da muy buen sabor a la carne la salsa perry o el guarachés ah bueno y también le vamos a echar un poquito de cúrcuma el cúrcuma también es muy bueno en la comida le echamos pimienta como le digo una cantidad que pues más o menos uno va calculando le echamos sal de ajo y el consomé para darle sabor sería bueno de arroz pero ahorita tenemos de pollo ahora este un poquito de esta también para que agarre color este es yo le pongo achiote pero ustedes pueden utilizar paprika también se puede que vamos a esperar un poquito que se cocina y la carnita esperamos y volvemos al ratito vamos a esperar Gracias por ver el video 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 Lo volvemos Y echamos el aderezo Si se fijan Ahí vamos Para que Ya vaya agarrando saborcito Vieran que deliciosa queda Y así lo pueden acompañar Porque tenemos que comer También hay que comer Vegetales Entonces Aquí Miren Hay que ver Ya revueltita La jicama con el El pepino Y Les voy a mostrar Como llevamos ya la carnita Miren esa carnita Como está quedando Hecho un olor Fabuloso Miren nomás No lo falta Echarle a las papitas Pero tenemos que esperar Que se cocine bien la carne Para echarle las pavas O Y también el cilantro Y también el cilantro Bueno Vamos a echarle ya el El chilito Y el cilantro Porque Para que vaya agarrando más sabor Ya la cebollita Y la Papa La echamos de último Porque Aunque se fueron unas cuantas Pero Para que no se deshaga mucho Porque todavía le falta Pero esto le va a dar Y ahorita Ya le va a empezar A dar más sabor A la carnita El chilito Jalapeño Y el cilantro Esto va a quedar de poder Bueno Vamos ahora A poner Las Las cebollitas Y las papitas Miren Ya tenemos allí Vamos a poner Las papas Para que se cocinen Y ya verán Porque ya la carne Ya está blandita Así es que En lo que se termina Cocinar la carne Están las papitas Miren Ahí va a estar esto Con las papitas Este es un guisarito Bien delicioso Chicos Esto es Rico Bueno mis amigos Ya la Ya está lista La comida Ahora Vamos a servir Vamos a presentar Un plato Muy allí Medio Coqueto Porque Hoy es el cumpleaños De una de mis hermanas Así es que Vamos a A celebrárselo ¿Verdad? Hicimos la carnita Y miren Esto por ejemplo Lo hacen los restaurantes De poner así Como un platito Miren Y el arroz Y el arroz Así muy coqueto Miren Bien elegant ¿Verdad? Pues le vamos a hacer Un plato Así ¿Verdad? Y Miren la carnita Aquí Miren con su juguito Miren Uy Miren Si no está Esto rico Ay Ay Esto si que está Miren la carnita Allí Con su juguito Le ponemos Unas papitas Allí a un ladito Allí con su carnita ¿Verdad? Un pedazo de carne Miren Y le vamos a poner Su ensalada Su ensaladita Allí Con su pepino Su rábano Y su jícama Así es que Aquí está La presentación Miren Y Este es el plato ¿Qué les parece? Su ensalada Su arroz Y el La carnita ¿Verdad? Y También Tenemos El postre Que es Sandilla Y Melocotón Como dicen O pitch Un pitch Así es que Este es el postre Este va a ser El plato Déjenme Para que vean Vamos a probar La carnita Déjenme que no agarre Cuchillo Mis amigos Perdonen Pero Esto está bien rico La carne Está suavecita Tiene un sabor rico Y a la vez Muy Saludable ¿Verdad? Miren Con su Vegetalito Y todo Y esta carne Está Sin grasa Pues Porque la pura Grasita Es la pura Carne Así es que Gracias Gracias por estar En nuestro canal No se les olvide Nuestro like Y compártanlo Para que otras personas Puedan ver Nuestras recetas Y no se les olvide La campanita Para que Pues ahí Les va a salir Más videos ¿Verdad? No se les olvide También Estamos En la plataforma En youtube Como Lichita Plus También Si quieren gustarnos Y En facebook Digo en Instagram Y también En tiktok Como Lichita Plus Así es que Espero les haya gustado Mis amigos Y Dios me lo bendiga Gracias Saludes a todos Y gracias Por siempre estar En nuestros videos Adiós